Bueno, esta es una canción que puede ser utilizada frente al Santísimo al momento de la adoración, pero igualmente también se puede utilizar como una segunda opción cuando la misa es muy larga, en la comunión. La canción se llama Alma de Cristo y yo la conozco por un grupo denominado Pascua Joven, pero esta es mi versión. Alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriagame, agua de su costado, lavame. Pasión de Cristo, compórtame, oh, en Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme, y en la hora de mi muerte, llámame. Amén, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben, por los siglos de los siglos. Amén, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben. Amén. Amén, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben. La canción se puede volver a repetir, y quizás tal vez se quita el amén y se deja al final. Muchas gracias. Amén, y mándame ir a ti. para que con tus santos te haya fe.